Agua para la vida Agua para la vida Hola Paco, yo voy a andar ya bien prendido Aquí haciendo carteles y todo para Si fíjate que se me quedaron algunas consignas Ya deseché la de El que no brinque El que no brinque Pero estas tan chidas Mira el agua en nuestras manos Acuérdense que la coordinadora Agua para la vida Están juntando firmas para que la iniciativa Ciudadana llegue al congreso Y se vuelva ley Yo ya hasta traigo mi credencial de elector Para firmar El agua en nuestras manos Hermano El agua en nuestras manos Hermana, hermano El agua en nuestras manos El agua en nuestras manos Lucha, lucha, lucha No dejes de luchar con un poder justo El agua, el derecho El pueblo es un derecho Agua para todos Agua para todos El agua no se vende Se ama y se defiende El agua no se vende Se ama y se vende La gente consciente Se une consciente Se defiende Se defiende Se defiende Se defiende Se defiende Se defiende Ya volvimos a salir Para algo Sí, firma Queremos agua Queremos el autógrafo El autógrafo Y ahora Armando Armando Chica es bomba para el agua Agua para todos Agua para todos Agua para todos Agua para todos Agua de la llave, que nunca se acabe, y agua corriente, aguas calientes, glaciares que dan bocos, agua en nuestros ojos. Agua de sabores, para los amores, agua bendita, que sea gratuita, agua de sabores, para los amores, agua mi niño, agua con cariño. Cariño, cariño, cariñito mío, cariñito mío, agua para todos, agua en nuestros ojos, glaciares que dan bocos, agua con cariño, agua mi niño, agua corriente, para todos. Agua de sabores, padre Pérez, limpa mitКА An essential brauchtiado igual que da loquizen, agua, con cariño, agua boca, agua extorsión, agua con cariño. Agua de sabores, sabores, lagosaling y Aberto. Agua de sabores, agua burteos, acá, vecino Nawaz. Agua de sabores, agua con cariño, marplants y contributing, para todas las amores. Gracias por ver el video.